Vamos a chingarnos una cumbia de la música romántica que estamos trabajando bastante fuerte a través de la cabina de sonido Chelsea. En esta noche queremos que todo el mundo la baile y la goce. Algo que se llama, se titula. Chelsea Échale sabor. Chelsea De Esther El cumbiambero Vamos a chingarnos esta cumbia, seguimos avanzando para toda la banda que hoy nos acompaña, se llama El Último Beso. ¡Bailamos! Échale sabroso ¡Qué bonita cumbia! Ya está bailando mi comadre, la cholo Sabroso ¡Qué bonita cumbia! ¡Qué bonita cumbia! Cumbia 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 Venga la letra Vente pirata ¡Qué bonita cumbia! ¡Qué bonita cumbia! ¡Qué bonita cumbia! Cumbia 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 Hoy es un sonido pirata Para la organización Band de la bella Francia Mira nomás que bonita canción Saludando en exclusiva Para sonidos agitarios El band de chesita y suya no se acompaña Niño chiquitito El de Santiago Ya nos acompaña Las canitas la bella Vámonos Es el Chelsea y el pirata Ya llegamos Que bonita cumbia Del grupo Los Yeas El último beso Para toda la banda A quien te pedís la La sala ¡Huevaje! Toda la organización Comisión organizada La cuadrilla Carnavaleros Lardizabal Esa noche en su cierre De carnaval Sabroso ¿Cómo dice? Que bonito suena Ya viene el pirata Se fue y por qué murió Porque el señor me la Bebe leche Bocho Bebe leche Así Para el Benny Bix Ya está bailando con mi comadre La Cholo Para la tortugación Ya llegó Que bonito suena Agoniza que se acaba Así Se fue Que bonito tema Si señor Para toda la banda Para toda la gente Que le usa La música romántica Para todos aquellos Ellos Que bonito suena La música romántica